Ponte en las mejores manos en Clínica Dental Torres, en pleno centro de Antequera, donde encontrará especialistas en estética e implantología dental, aparatología dental de última generación, radiografía digital panorámica, radiobiosografía, láser de blanqueamiento dental, esterilización controlada digitalmente, soporte multimedia informativo del tratamiento, cirugía implantológica guiada por ordenador, área de recuperación post quirúrgica, sedación consciente, área de entretenimiento, tres salas de espera y wifi gratuito. Hola, soy el doctor José Torres, de Clínica Dental Torres. Os esperamos en calle Tercia 8, esquina calle Campanero, junto al ayuntamiento. Aquí, tanto mi equipo como yo mismo, os atenderemos y os ofreceremos la última tecnología y el último avance en implantología y estética dental. Le esperamos en calle Tercia 8, esquina con calle Campaneros, frente al ayuntamiento de Antequera, teléfono 952 70 20 25, en internet en www.clinicatorres.com y también en info arroba clinicatorres.com. ¡Regálate una sonrisa! ¡Gracias! 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 Ave decidencia, ave adoración, por los pecadores que lloran el sol. Ave, ave, ave María. Ave María, vieta eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ave María, vieta eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. Ave María, vieta eres contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres. La santísima actividad nos envía a todos nosotros donde no se les sale, que le elija y que le elijo y que se hace. Amén. ¡Viva la virgen de la ciudad! ¡Viva la virgen de la ciudad!